Te diste de tu amor, me diste de tu paz, me diste de tu ventana Yo que a ti siempre te voy a amar, yo que siempre a mi lado estas Yo quiero agradecerte, lo que has hecho tu por mi Yo que a ti siempre te voy a amar, yo que siempre a mi lado estas Tu llegaste a mi vida y me diste libertad Me encontraste, perdido y sin solución me transformaste, cambiaste mi corazón Fuiste tu quien me dio vida y quitaste mi dolor Me liberaste, todo mi vida a cambio me cautivaste con tu inmenso amor Y es por eso que te alabo y te doy mi adoración Yo que a ti siempre te voy a amar, yo que siempre a mi lado estas Yo quiero agradecerte por lo que tu has hecho en mi Yo que a ti siempre te voy a amar, yo que siempre a mi lado estas Tu llegaste a mi vida y me diste libertad Me diste de tu amor, me diste de tu paz, me diste de tu ventana Me encontraste, perdido y sin solución me transformaste, cambiaste mi corazón Fuiste tu quien me dio vida y quitaste mi dolor Me liberaste, todo mi vida a cambio me cautivaste con tu inmenso amor Y es por eso que te alabo y te doy mi adoración Tu sanaste las heridas y abriendo en mi corazón Tu cambiaste el rumbo de mi vida, pues me diste tu perdón Hoy yo quiero agradecerte lo que has hecho tu por mi Eres tu mi luz, mi alegría, la razón de mi asistir Yo que a ti siempre te voy a amar, yo que siempre a mi lado estas Nadie como tu, nadie como tu Jesús, de las tinieblas me pusiste a caminar en luz Yo, 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 te voy a amar, te voy a amar Tú me diste libertad, tú llegaste a mi vida, cambiaste mi asistir Yo, yo no soy el mismo que hace que tú llegaste a mi Soy diferente porque tú estás, saqué mi vida y mi corazón Me diste salvación, me diste tu perdón Ahora yo soy nueva criatura, porque vivas tú en mí Cuando llegaste a mi vida, cambiaste mi rumbo, salaste mis heridas Gracias te doy yo, mi señor, porque tú estás a mi lado No me has abandonado, me siento enamorado, siento cautivado Estoy ilusionado, tú me has transformado Tú cambiaste mi vida, tú sacaste mis heridas Te voy a amar, te voy a amar, te voy a amar